... ...un museo del baile flamenco... ...solamente del baile, porque meterme en todo en la guitarra y en el cante era mucho... ...quiero hacerlo bien y quiero hacerlo para el baile... ...y bueno, es un museo que lo quiero tener vivo... ...o sea que no solo voy a tener fotografías o vestidos... ...sino que va a ser un museo donde la gente... ...que quiera saber del baile, del baile flamenco... ...pues entonces va a tener donde informarse... ...pues unos vídeos, una serie de cosas que se va a enterar... ...y después voy a tener a la gente ensayando, bailando... ...donde la gente que entra en el museo va a ver el esfuerzo, el sudor... ...cómo se aprende a bailar, cómo se aprende pues todo ¿no?... ...y entonces pues... ...y también que sea un punto de encuentro para la gente que quiera... ...ay voy a Sevilla, ¿a dónde puedo ver a la gente? ...a gente bailando o que no sé, algo... ...pues hacerlo como un punto de encuentro para la gente que viene de fuera... ...o para la gente que está en Sevilla... ...que pues bueno, pues que digan voy al museo del baile ¿no?... ...y bueno, y mucha ilusión por todo porque yo intento dar al baile... ...lo que el baile me ha dado a mí... ...quiero decir que yo voy a intentar a través del museo del baile... ...pues apoyar a gente joven... ...hacer cosas con gente joven... ...y entonces darle a la gente pues aquello que yo no he tenido cuando era... ...cuando empezaba ¿no?... ...y entonces yo quiero que el museo me sirva... ...pues para apoyar a la gente joven... ...y para tenerlo vivo con mucha gente siempre. ... ... ... ... ... ... ...